El número, el tema Vámonos en un tema que ya ha bailado, ha gozado, pero ahora la manera y el estilo del grupo, los quiero Se llama el piropo ¿Cómo dice? Se llama el piropo ¿Cómo dice? El famoso Morales Y el famoso Scrabby Y el famoso Guerrero Aquí ¿Cómo dice? El famoso El famoso ¿Cómo dice? El famoso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!